Este disco está bueno, este disco no está malo Lilo, chelso, fújese junto con mi nalo Bolita, loco, pues prendelo y apagalo Quieren prender de nuevo, yo tengo que prepararlo Dale, vuelve pa' chuchesco los calandres Si no te paso el bate porque tú lo he dado con hambre Bárbaro, una vaina pa' que tú lo creas Nos juntamos los tres y lo matamos en la azotea Güeya, ven menor que tengo la mitad Que lo que, que lo que vamos a matar Ven menor que tengo la mitad Que lo que, que lo que vamos a matar Ven menor que tengo la mitad Que lo que, que lo que vamos a matar Pum, pum, te caché, caché, del pachuche, pum, pum, te caché, caché, del pachuche, del pachuche, del pachuche, del pachuche, del pachuche. Bajo un marchano y me dijo, Mindalo, ¿dónde tú estabas? Rulay, con Little Chai, con Bulling andaba. Recuerdo cuando en los callejones yo enrolaba y ahora a la calle le estoy sacando lava. Lo que tengo es Andunga, llégale al flow, mírame como retumba. Nos la fumamos y la vendemos por funda. Prende el pachuche, que esta nota no se tumba. ¡Pum, pum, 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 pum Y tú que hablas de mí un parche cha pa' que teяни. En Indonato, a cocout, no me aband Start hold, porque ahí lo estoy matando. La primera de mi abuela, es que lo estoy preparando porque es lo tímido que un Pachuche No divareo, ni hablo todo lo que yo veo, tranquilo pana, conmigo hay un silencio feo. Yo soy a tu, to mi mente siempre en la recreo, cheque ahora como prendo el mamuteo. No divareo, no divareo, eh oh, no divareo, no divareo, eh oh, no divareo, no divareo, eh oh. Cheque ahora como prendo el mamuteo. No divareo, no divareo, no divareo. La calle mía, tengo la conexión y los aparatos. Si no está así a coro, estaba tirando plato. En el barrio está pegado, pero como chivato. Un melón en una Randelante, nadie quedó pato. Normalito y polaco. Mi papá, nenga desde un trago de golpa. No importa lo de la cuesta, todo lo paga, lirocha. En este coro nadie se me va a chochar. El que bebe con nosotros se tiene que emborrachar. Es de inmediato, es de inmediato. No es de vos que el papá de los aparatos. Es de inmediato, es de inmediato. No es de vos que el papá de los aparatos. No divareo, no divareo, no divareo, no divareo. No divareo, no divareo, eeo. Cheque ahora, como prendo el mamuteo. No divareo. La calle mía, tengo la conexión y los aparatos. La calle mía, tengo la conexión y los aparatos. No divareo, no divareo. Yo no divareo, no divareo, yo no divareo, no divareo Yo chequea ahora cómo prendo el mama Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven. Y quiero que le vuelto a focus 금 el ritmo pa' que tu choques. Si estás gozando no te me aloques y a las mujeres que se coloquen. Una vaina heavy pa' que prenda, yo cuando lo miro te sorprenda, yo como ahorquita te sorprenda, y esa policía no la la venda. Una vaina heavy pa' que prenda, yo cuando lo miro te sorprenda, yo como ahorquita te sorprenda, y esa policía no la la venda. Y no me haga bulto, tampoco pa' quejete, usted está de granao, usted está de granao. A mí no me haga bulto, tampoco pa' quejete, usted está de granao, usted está de granao. Ven, 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 ven. Yo no me quiero vaciar y no me quiero pechar Porque no estoy el sentimiento Que no estoy el sentimiento Yo me quiero vaciar y no me quiero pechar Porque no estoy el sentimiento Que no estoy el sentimiento Ven, 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 ven de tu pinta y búscate otro. Ese tipo no corre, 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 no corre. Ese tipo, ese tipo, ese tipo no corre, 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 no corre. Ese tipo no caminan de muleta, él lo cumpa a lomo y a ti no te respetas. Anda pataleando más que una bicicleta, pa' que tú no mueras, pobre, busca uno con papeleta. Él lo tiene cuarto y a ti ya te tienes alto, ¿qué pasa? Como ese tipo no está pa' ti, entonces bóntalo de tu casa. Él lo tiene cuarto y a ti ya te tienes alto, ¿qué pasa? Como ese tipo no está pa' ti, entonces bóntalo de tu casa. Me liberé, me siento normal, salí de ti, maldito sacó el sal. Me liberé, me siento normal, salí de ti, maldito sacó el sal. No me vuelva a llamar. Mami, no te vuelva loca con ese maldito loco. Date tu pinta y búscate otro. Mami, no te vuelva loca con ese maldito loco. Date tu pinta y búscate otro. Ese tipo no corre, no corre, no corre, no corre, no corre. Me liberé, me siento normal, salí de ti, maldito sacó el sal. Me liberé, me siento normal, salí de ti, maldito sacó el sal. No me vuelva llorando, todo el mundo es loquera. Hay un desorden, hay un desorden. Y la mujer es con el pecho afuera. Que desorden. Pero qué, qué, qué baila es. Pero qué, qué baila es. Pero qué, qué, qué baila es. Qué, qué baila es. Eh, qué baila es. Eh, qué baila es. Qué, qué baila es. Eh, qué baila es. Eh, qué baila es. Qué, eh. ¿Pero qué, qué, qué voy a ir? ¿Qué, qué voy a ir? ¿Pero qué, qué, qué voy a ir? ¿Qué, qué voy a ir? ¿Eh, qué voy a ir? ¿Qué, qué voy a ir? ¿Eh, qué voy a ir? ¿Qué voy a ir? Ya tú sabes, se juntaron tres psicopatones, Liroche, el amante y el meloso, tres locones. Sí, aquí los tres tenemos razones, va a ser que tú jebas y no ve con contra se encojones. Tenemos los quittipones pa' que hago en los callejones, tiguerones, baturreo, cabeceando en nuestras canciones. No te cojones, si ya no estamos en los lampones. Lo que pasa es que nosotros estamos todos en los billones. Tú te has quedado, tú corre lo que son ratones. Así que te recomiendo que mejor ni nos menciones, porque ejecutamos, así me invito como cantamos. A ti te secuestramos y a tu mujer la violamos. ¿Qué baila es? ¿Qué lo que? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lo que? Deme en luz. ¿Qué baila es? ¿Qué baila es? ¿Qué, qué lo que? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lo que? Deme en luz. ¿Qué baila es? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué baila es? ¿Qué? ¿Qué baila es? ¿Qué baila es? ¿Qué? Cuando yo entono se abre el cielo y cambia de clima. Yo soy tan fuerte que pego los temas y las rimas Yo estoy tan bueno que se me tira hasta la prima Cuando me quites la música tú vas a andar por encima Dale, que llegó la noche al sofó Apodado el favorito y respetado por todos los bloques Hablando mucho, mejor no te debojes Que yo controlo todo, pregúntale Y quiero que te fuiste en tema No hay coro contigo porque tú eres un mama Y quiero que te fuiste en tema No hay coro contigo porque tú eres un mama Si estoy caliente, pues agarrarme con un trapito Soy experto cuando te o los brasiles te lo quito Tengo mi flow propio, yo no imito No me hagas sacarte los trapitos, no me de con la de vaina Lo que esa tipa tiene, moviendo esa chapa ella la tiene Mi pete festivo, la lipo ella la tiene Y dice que si me pongo pa' ella me mantiene Bendito nene, tú no vas a aguantar lo que viene En esta vuelta tienen que llamarme la pena En lo que la chava y viene Estoy más caliente que la leche de tu mujer cuando ella se viene En los bolsillos la moña de Lirocha Si jaló la mía tú te tienes que agachar Háblame de efectivo y háblame de chicha Deja que baje con la cara, rayalo, chalo, chalo Y qué es lo que te fuiste en tema Nadie graba contigo porque tú eres un dañatema Y qué es lo que te fuiste en tema Nadie graba contigo porque tú eres un dañatema Un ti, pochi, pochi, co-co-ti, bondibada Un ti, pochi, co-co-ti, bondibada Y loco, quítate la venda Yo soy el mejor pa' que esto entienda Eh, pa' que esto se encienda V1, vamo' el boom pa' que aprenda Ay, pa' que loco, quítate la viva Un ti, pochi, co-co-co-ti, bondibada Un ti, pochi, co-co-ti, bondibada Un ti, pochi, co-co-ti, bondibada Un ti, pochi, co-co-ti, bondibada Es que ahora hay que hablar conmigo Eso es lo diferente Es más no hablé conmigo Habla con mi asistente La cocina desde que entró Que siempre ando no es verente La máxima soy yo desde que tú cruces el puente Aquí los que tamo' en bumba Rumba y que dame la balona Son quinientos mil Se quieren ver a Fernando Villalona La Loli no me des computa Yo la descomputa Y le doy en chalecao Cada vez que me pongo bruto Yo no sé de tu cuenta Pero a mí que me cuentan Que cero mata cero Del balance de tu cuenta Lo que bruto es tu inventa Con los tigueres bacanos Tú sabes que de la calle Sabemos los villanos Quieras gozar Ven pa' que goces El party salmo después de la doce Quítate la careta Que tú te reboses El mejor de Dembo Ya tú me conoces Quieras gozar Ven pa' que goces El party salmo después de la doce Quítate la careta Que tú te reboses Dale mi guapo pa' la doce Traje una osa de puré Pa' que los tigueres la prendan Ando bebiéndome a pico leyenda Los cuero mojo en sola Cuando palco la pata Tengo el timón en la mano Es que yo soy la volante El party lo prendemos Súbeme el kitipó La calle la desgranamos Nos quedamos con todo Y cuero de la mujer Tú ya se desesperó La choqué, le gustó Y de una te botó Ahora llegamo' de nuevo Pa' que no me pongan huevo No sé por qué miran tanto Pa' acá Esos bolsos mamagüevo Ahora llegamo' de nuevo Pa' que no me pongan huevo No sé por qué miran tanto Pa' acá Esos bolsos mamagüevo ¿Querés lo salven? Vamo' a bayaquear Yo sí tengo la pasta No soy fulano de tal El que es de Miami Vino al patio a controlar Pídeme lo que tú quieras Que hay dinero pa' gastar Cabela Vayaque y montate en la Mercedes Vamo' a poner los joyeros Si hay diamantes que tú quieres Mami yo no ande en eso Soy un fe con las mujeres Estoy en música de Robin Sonando mejor que ustedes Se te va a pasar tu causa Por estar ponando huevo Recuerda que yo nunca ando al pelo Te va a morir de celo Con tu poba candelo Jalo' la fruta vera Está diente de mantelo Está forxando yo voy a hacer tu lío El cuero la benda te va a mandar pa' darrillo Está forxando yo voy a hacer tu lío El cuero la benda te va a mandar pa' darrillo No bebes hilo pa cosete Dame un cabarece con gran pa' . De la vallarde, esto no es pa' cobarde Quieren del San Cocho, pero en esta fiesta llegaron tardes Lo propio único que arde, no fue que llegan temprano, es que lo más caro es pa' matarte Dime porqué tu quiere frontear, si estamos claros que no hay ordena No vas a cenar, vas a desayunar Toma mi ñuño que te voy a matar ¿Para dónde vas? Tú no eres de nada. Toma, toco, me voy a matar. A ti te pago pa' que tú me to' pa' que yo te voy a poner bailar y papá. Opa, 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 opa. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Ven bajo a mierda, cocote, yo no he cota. Te toco a tu ataca, falsifico de ropa. Tú no tienes tu cuarto, ven y cállame la boca. Tú eres tigre, ¿de qué? Tú eres tigre de hule. Tú eres una chichinguática, fíjate de esa nube. Tírate tu pullita, no fue el que me contuve. Disgracias a Dios, los roboses de YouTube. Jóntito se buscó, cuando se movió. Volvió por la que el día, pues de nuevo se atrasó. Unos vata viajando, aprovecho, le sacó. Cúpul te ha quedado por viz, a huyó. Ay, ¿qué pasó? Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Ven bajo a mierda, cocote, yo no he cota. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Tú eres la máxima, yo soy la massimota. Ven bajo a mierda, cocote, yo no he cota. Aquello fue la Massimota, 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 Massimota. Te comparas con el alfa, pero yo no sé dónde, tanto que le tiras y nunca te responde. Sal de la cuevita, porque tú te me encondes. Que tú eres maricón, de lo de allá del conde. Salí con el saoco, de Villa María. Hace rato te escuchabas la cotorra mía. 2021, una Rams que está al día Y tú sigas fronteando con cadena todavía Donde quiera que te monta, lo temo a lo azara La mate con Ozuna y no pasa nada Te van a pegar algo, sigue cogiendo rana Te gusta Hugo Pong Pong, que las fresas son muy caras Ay que yo soy la Masimoto, 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 Masimoto Ay que yo soy la Masimoto, 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 Masimoto Ay que yo soy la Masimoto, Masimoto, Masimoto Ay que yo soy la Masimoto, 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 Masimoto Oye, Lilo está el sofoque Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato yo, un dato yo Pa' que no te lastreas tú, oíte Mamagüevón, no hubo bombón O mamagüevón, es mentira MPM, en el trap Opa, Opa El Patrón King, La Leche Record Jeffrey Grapp, el que te graba la película DJ Gostera, Negro Patria Le llegaste Dime lo que quiero La culibra Jejejeje Diablo, que maldita baila Jejejeje Es que yo me curro demasiado, mi hermanito, en verdad Yo hago lo que me da mi gana O sea